hola hermosas el proyecto de hoy es esta hoja tejida crochet con punto tunecino acuérdense que si la quieren más grande utilicen un hilo más grueso y si la quieren más pequeña un hilo más delgado para hacer esta hoja vamos a estar utilizando un gancho del número tres y medio yo voy a utilizar un gancho normal pero si ustedes tienen el gancho tunecino mucho mejor además es un proyecto pequeño entonces lo podemos realizar con este gancho y este es un hilo mediano vamos a empezar con un círculo mágico de esta manera aquí tenemos ya el círculo mágico y vamos a subir cuatro cadenas 1 2 3 4 deben de tejer un poquito flojito para que puedan ir metiendo el gancho sin ningún problema porque de repente nos da trabajo entonces en la segunda cadena vamos a meter el gancho y vamos a jalar este punto lo vamos a dejar abierto en la siguiente cadena jalamos dejamos abierto en la siguiente cadena jalamos dejamos abierto y nos vamos al dentro del círculo hacemos otro punto de esta manera entonces en la parte de arriba debemos de tener cinco argollas vieron ahora vamos a tomar hilo y vamos a agarrar 2 y agarramos 2 agarramos 2 y cerramos nos va a quedar de esta manera ahora si se dan cuenta en la parte de acá tenemos unos hoyitos en esa parte vamos a ir metiendo el gancho entonces vean metemos el gancho en el primer hoyito de esta manera por eso les digo que tejan flojito ahí jalamos y ahí se queda en el siguiente jalamos se queda abierto en el siguiente jalamos se queda abierto y en el y nos vamos al círculo mágico y hacemos otro punto entonces tenemos 2 4 6 hebras en lo que es la parte de arriba ahora vamos a tomar 2 tomamos 2 tomamos 2 2 y 2 terminamos hacemos la siguiente vuelta de la misma manera agarrando los hoyitos de la parte de arriba a atrás ahí metemos el gancho en el primero aquí dejan flojito dejamos abierto el siguiente dejamos abierto el siguiente abierto el siguiente abierto el siguiente abierto y nos vamos dentro del círculo y hacemos otro punto vieron de esta manera entonces ahora cuántos tenemos 2 4 6 7 tenemos 7 puntos en la parte de arriba y vamos a tomar 2 tomamos 2 2 y de 2 en 2 vamos ir tomando acuérdense de tejer flojito para que no tengan ningún problema así nos va quedando otra vez vean aquí se ven los hoyitos ahí vamos a meter el gancho entonces lo metemos en el primero que es éste ahí lo metemos que de repente se aprieta y nos cuesta jalamos así lo dejamos en el siguiente en el siguiente en el siguiente ahí nos va marcando los hoyitos entonces ahí vamos a ir metiendo el gancho y jalando hacemos el último en el círculo mágico y tenemos entonces 2 4 6 8 puntos en la parte de arriba vamos a tomar 2 tomamos 2 2 2 2 2 2 y 2 vieron es bien fácil ahora nuevamente nos vamos a ubicar en los hoyitos y tomamos el primer punto siempre el primero es el que nos puesto un poquito de trabajo pero de ahí en fuera los demás son más fáciles y dejamos abierto dejamos abierto todos los vamos a dejar abierto hasta llegar a la parte de abajo y de esta manera vamos a ir haciendo nuestra hermosa hoja llegamos al círculo mágico hacemos un punto y ahora chequen cuántos tenemos 2 4 6 8 9 vieron entonces vamos a tomar 2 tomamos 2 tomamos 2 tomamos 2 2 y de 2 en 2 vamos a ir tomando lo que es las hebras que dejamos entonces miren así nos va quedando está súper súper padre entonces vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 7 7 7 vueltas entonces llevamos 1 2 3 4 5 nos faltan 2 repetimos lo mismo vamos a buscar los hoyitos de la parte de atrás que el primero nos cuesta mucho trabajo pero lo localizamos aquí en esta parte y jalamos nos vamos al siguiente jalamos al siguiente jalamos al siguiente jalamos al siguiente jalamos así hasta llegar a lo que es el círculo mágico hacemos un punto dentro del círculo mágico y tomamos 2 tomamos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 y cerramos entonces que dijimos que nos faltan son 7 1 2 3 4 5 6 7 nos falta 1 otra vez nos ubicamos en el punto de atrás que el primero nos cuesta trabajo pero ahí lo encontramos no tenemos que ubicar bien por eso no debemos apretar el punto porque nos cuesta un poco de trabajo pero ahí también ahí está uno ahí ve el otro abierto y todos van a ir abierto abierto de esta manera vamos a estar terminando la hojita esta es la última vuelta hacemos el punto en el círculo mágico es el último punto y tomamos 2 tomamos 2 tomamos 2 tomamos 2 tomamos 2 2 2 2 2 2 y terminamos hacemos una cadena y listo ya está nuestra hoja terminada y ya lo que vamos a hacer es jalar el hilito de acá de abajo cerramos muy bien y acuérdense que vamos a perder hebras aquí acomodamos nuestra bellísima hoja y nos va a quedar de esta manera con hilo matizado no me gustó mucho porque no se aprecia pero es parte del hilo porque es este hilo vean entonces me tocó este cachito en liso y por eso les estoy haciendo la muestra para que lo puedan apreciar muy bien pues ya nos quedaron nuestras hermosas hojas terminadas vean cómo van cambiando el tono y es el mismo hilo porque es matizado entonces esto está precioso hermosas si les gustó el vídeo regalenme un me gusta activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos hagan sus comentarios estamos en facebook estamos en instagram y las invito a que se suscriban a mi canal esto nos quedó verdaderamente genial esto es genial